Vamos a hablar con nuestro invitado, Gabriel Recupito, médico especializado en política sanitaria, entre otras experiencias que ha tenido en el Hospital de Clínicas, para que nos cuente un poquito de toda esta situación que está atravesando, tanto la educación como la salud pública. Te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Ah, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento. Soy Florencio Morales. Soy médico ya retirado del Hospital de Clínicas, del Servicio de Neurología. ¿Qué tal, Florencio? Sí, tengo escuchado tu nombre. Yo soy Gabriel Recupito Rosa, del Servicio de Cirugía. Ah, mirá, sí, también, sí, sí, sí. Somos tantos en el hospital que no nos conocemos prácticamente. Somos muchos, somos muchos, somos muchos, es verdad, es verdad, por suerte. Por suerte, también. Pero, bueno, estamos en nuestra lucha intestina, digamos, en este momento. Claro. Vos sabés que nosotros consideramos que luchamos en Malvinas, no por la dictadura cívico-militar, sino por la soberanía de nuestro pueblo. Y esa soberanía significa el bienestar, es decir, bienestar que está en nuestra Constitución y es el derecho a educarse, el derecho a tener un trabajo, a ganarse la vida dignamente, a tener un techo, el derecho a alimentarse, a cobijarse, el derecho a la salud y al esparcimiento. Porque si no, nuestra democracia no tiene objetivo. Si nuestra democracia el único objetivo es permitir que se roben miles de millones y señalar el ahorro que hay, ahorro no, el robo que quieren hacer de los fondos para la universidad, se vacía. Y por una sociedad así no vale la pena pelear a veces. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, no, está bien, sé que ustedes vienen de una, de nosotros como país, de ustedes como representantes y bandera, digamos, de esta lucha. Ustedes, junto con las madres y las abuelas y tantos otros que han peleado por nosotros. Y es difícil, yo no sé qué opina el doctor ahí, pero el ambiente médico es bastante complicado para ponerlo en situación de estas cosas. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte de eso, muchos más en el hospital de clínicas, vos lo sabrás, tanto como yo. Pero más allá de esto, yo creo que hay que destacar algunas cosas que son esenciales, entre ellas la salud, ¿viste? Porque hay que destacar que la salud es esencial para el bienestar y que las libertades y las posibilidades que somos capaces de ejercer cada uno dependen de nuestros logros en salud. Porque no podemos hacer muchas cosas si estamos discapacitados o estamos abrumados permanentemente por la enfermedad. Y hablo de la enfermedad física, la enfermedad mental, el descuido, la falta de acceso a una vivienda, la falta de acceso a una educación, el empujar a los pibes a la calle, la falta de oportunidades. Estoy hablando de la salud más allá de la atención médica, ¿no? Por supuesto, te iba a ampliar un poquito lo que estabas diciendo, disculpame, te iba a ampliar una cosita. Los organismos internacionales como consecuencia de la pandemia, lo que están diciendo precisamente es que hay que ampliar la inversión en salud. Mira, yo honestamente... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Mira, yo en realidad... A ver, no te lo puedo quizá decir con precisión. Nuestro país, en Latinoamérica, pensando en la región, ¿eh? No lo comparo con el mundo, pero pienso a nivel regional, Centroamérica y Sudamérica, tenemos una inversión. Es decir, el producto interno nuestro, normalmente el promedio era el 9 y pico por ciento del PBI iba a salir. Sí. El 9.7, pone él, el 9.5, no recuerdo exactamente, pero más o menos ese número. Lo que yo quiero decir es que la distribución de eso era muy loco. Esto es lo que yo quiero representar. Vos, del hospital de clínica, haces 10 cuadras para un lado, 10 cuadras para el otro, tenés 37 tomógrafos. Cruzás la General Paz, tenés 5. Cruzás de Capita del Señor para el resto del país, tenés un tomógrafo cada 70 kilómetros. Entonces, vos tenés un tipo que vive en Loma de Zamora y tiene una obra social que da poca cobertura, o no tiene obra social, y le mandan así una tomografía a 200 kilómetros de la casa. Esto es falta de equidad. Y no pasa solamente por el desfinanciamiento, sino que pasa por una redistribución inadecuada del recurso. Entonces, yo creía que hay que ir a las personas que hoy te han roto interno. Hay que retenzar el financiamiento y hay que principalmente rever la redistribución del recurso. Ahora, claramente que está desfinanciado el sistema, está desfinanciado por los líos que tenemos en nuestro país, de los tipos de cambio, la salud se hace cada vez más compleja y más cara, la industria farmacéutica con unas presiones absolutas sobre el sistema de salud. Bueno, es un tema extenso para esplacarse. Pero creo que hay que pensar en la redistribución principalmente, y luego hay que repensar el financiamiento. Hoy, lo que era el nueve punto y pico del PBI, con la devaluación que tuvimos, no llegamos al 6%. Eso quiere decir que la mitad del país no tiene cobertura en salud y cada vez la va a tener menos, lamentablemente. Y es así. Y, bueno, una de las cuestiones que también dio la pandemia fue la conclusión de que si la salud no está bien, el resto de las actividades humanas no está bien. No, porque, a ver, pero esto es, la pobreza no es neutra. La pobreza te mata y te enferma. Esto es claro, caminamos por cualquier barrio conurbano sumergido en la pobreza, sin acceso a necesidades básicas, techo, agua, corriente, cloaca, que les pides acceder a una escuela, a una distracción, a una diversión, a un club o al barrio, que el papá tenga un laburo, que la madre pueda cocinar y darle de comer a los pibes todos los días. Si vos no tenés eso, vos sos también enferma. Por eso yo digo que la pobreza no es neutra, ¿viste? Te mata y te enferma. Y esto tiene un costo que no es evaluable por la dirigencia que tenemos. No lo evalúan. No les importa, diría yo, a la actual dirigencia no le importa. Bueno, porque la salud es una inversión, no es un costo. Sí, sí, no, no hay planificación a nivel Estado, que es lo necesario para que cada generación vaya recibiendo la cantidad de provisiones, como se dice, es decir, las estructuras que ya están desarrolladas, y se pueda poner, digamos, el acento en los lugares donde hay menos. No hay un trabajo, porque claro, viene un gobierno que más o menos piensa desde nuestra Argentina, y después vienen los gobiernos conservadores, liberales, pro-anglosajones, que directamente abandonan todo. Entonces viene una, cuatro años para un lado, cuatro años para el otro, cuatro años para el otro, y no se puede armar nada, ¿no? No, no, yo en eso coincido absolutamente, yo creo que este es un plan sistemático que tiene más de un gobierno, este es un gobierno que lo acentuó claramente, pero a ver, con esto que yo digo de, a ver, cuando uno gestiona salud, esto es una mirada personal, ¿no? Cuando uno gestiona salud, gestionar, que, piste, porque la palabra gestiono ahí está muy de moda y demás, gestionar es que las cosas sucedan, que pasen. A ver, a mí me da para gestionar un puesto de pancho, y yo que te voy a hacer vender panchos, y que sean de buena calidad, que yo te entreguen los panchos rápidos, que les lleguen a la gente, en forma, en tiempo, y demás. Cuando vos gestionás salud, vos también necesitas tener un producto, ¿el producto cuál? Es que la gente esté sana. Para lograr eso, vos primero tenés que tener una misión clara hacia dónde tiene que ir tu organización o tu gobierno. Si vos no tenés una misión clara, la visión, es decir, cómo lo vas a transitar para llegar a esto, es muy difícil de lograr. Este gobierno, puntual, para hablar de esto y no hablar del proceso histórico, para no mirar solo una foto, digo, hace años que la Argentina no tiene una misión clara en salud. Con lo cual, muchísimo menos una visión. Porque esto vos necesitas planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar, evaluar qué suceda, y fundamental, medir el impacto en la gente. Oh, la prevención, por ejemplo, la prevención. Claro, nosotros, el impacto que vos ves en la gente, vos caminás por los barrios, y la gente está cada vez más enferma. Con lo cual, algo estamos haciendo muy mal. Entonces, yo creo que hay que hacer un replanteo general de la salud. Esto es por un lado. Por otro lado, dicho esto, yo creo que este proceso actual que vivimos en la Argentina agudiza severísimamente todo esto. Bueno, digamos, vamos a tener cada vez más excluidos, vamos a tener cada vez más pobres, vamos a tener cada vez menos trabajadores, cada vez menos estudiantes, cada vez menos interesados. Entonces, nosotros vamos a reilusionar y reinventar una población para que pase esto. Tenemos que generar estadios saludables para la gente. Cuando hablo de salud, soy reiterativo en esto, me refiero a no curar gente, que yo opere, que el doctor haga neurociencia y demás, sino que podamos darle un bienestar general a la población. Y eso es un trabajo conjunto, mancomunado, con una visión histórica, con una mirada clara de cuál es nuestra misión y cómo la vamos a transitar. Bueno, mirá, es terrible. Lo que vos decís, ese tipo de visión, lo quisieron establecer a través del Consejo Malvinas por ley. Y este muchacho vino y hizo todo lo contrario. Es decir, en temas que son fundamentales para una sociedad, educación, salud, la defensa de la soberanía territorial, justamente tenemos que tener la visión que vos decís. Pero vienen esto y hacen todo lo contrario. Y un temita que quería decir. El bienestar, la salud, es un objetivo de gobierno o un objetivo político. Luego, sí, a nivel eficacia, se puede hablar de un producto. El problema es que acá los productos, en este capitalismo de rapiña, son deficientes, caros, y lo único que importa es la ganancia del empresario predador, de las grandes empresas, ¿no? Entonces, porque vos hablaste de la salud y dijiste, usaste la palabra producto, se entiende, porque la usaste en el sentido de la eficacia, pero en el sentido nuestro es siempre un objetivo de gobierno o político, ¿no? Sí, mirá. Si algo que dejó la pandemia, como enseñanza, disculpame, no, que si algo que dejó como enseñanza la pandemia es que precisamente hay que articular bien todas las medidas, todo lo que vos estabas diciendo recién. Bueno, hay que, bueno, sincronizar todo y aprender de la historia, aprender de lo que ha pasado y, bueno, dar un paso hacia adelante. En estos momentos ya existe un protocolo a nivel internacional que está aprobado para, bueno, para que la pandemia del COVID-19 haya sido la última pandemia en la historia de la humanidad, lo cual me parece muy, muy positivo y que, lo que me parece, que acá, en la Argentina, con este gobierno, estamos yendo a contramano del mundo, de un montón de lineamientos que están bajando. Bueno, ahora lo escuchamos. Gabriel, te escuchamos. Sí, 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 te escucho, te escucho. No, yo coincido, coincido, con lo que dice el doctor, yo decía justamente el tema de, puse una palabra economicista, como esto que me hacía referencia a vos, que lo pongo como el tema del producto, porque, a ver, sea desde el lugar privado, de la seguridad social o de lo público, vos siempre tenés un producto. No importa desde dónde venga el recurso. Es decir, a vos te van a dar plata para una obra social o para tener un hospital público o para que atiendas en los arcos. No importa. Vos con ese recurso tenés que lograr eficiencia. ¿La eficiencia qué es? La mayor calidad con el menor costo posible. Esta es la realidad. Esta es eficiencia. Un resultado. Si esto no lo entendemos del Estado, es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el Estado? Vos obtenés recursos, pero muy pocas veces tenés que rendir cuentas. A ustedes les pasó en las Malvinas. ¿Quién rindió cuenta de lo que pasó en las Malvinas? Si no es por la denuncia y las voces casi agónicas de ustedes. Ah, no. Entonces, siempre, ante un recurso, sea público o privado, siempre, siempre, uno debe buscar eficacia y rendir cuentas. Esto es, para mí, para mí, es un concepto esencial. El toque es gestionar o laburar desde el lugar que tengas que trabajar en salud. A ver, yo tengo un grupo quirúrgico trabajando en el hospital o en el ámbito privado, necesito lograr los mejores resultados en uno y otro lado. ¿Va a depender de la provisión de los recursos? Obviamente que sí. Yo que gestiono, soy el que tengo que dar la igualdad de recursos para que, a ver, si vos vivís en Formosa, lamentablemente no tenés la misma chance que si vivís en Capital Federal. Acá, la equidad es por código postal, no es una realidad federal. A vos te ponen un código postal en la frente, naciste en el medio del Chaco Salteño y tenés bastante más chance de morirte joven que si vivís en la Capital Federal. Esto es la falta de equidad. Y esta falta de equidad está aparejado a que no hay políticas sanitarias para que suceda que se dé la equidad. me hiciste acordar el caso del COVID en la Villa 31. No sé si recordás ese ejemplo. que se contagió la gran parte de los habitantes para junio, julio del 2020 estaban todos contagiados. Pero había baja mortalidad. ¿Por qué? Porque la edad máxima promedio de la gente que vive ahí era 65 años, 64. ¿Y quiénes morían primero en aquellos primeros tiempos del COVID? Los mayores de esa edad. Sí, sí. Lo que yo quería decirte antes de oírte como corresponde Gabriel es que hay que tener cuidado con el discurso de la eficiencia porque es cierto, es importante la eficiencia aunque hay que verlo en un mundo automatizado donde la eficiencia en parte pasa a las máquinas. Pero usando el discurso de la eficiencia en los 90 en el 2015 y ahora lo que buscan en realidad es ser ineficientes es decir, sacarte la plata vos y dársela a los banqueros y eso no es eficiente en salud. Yo coincido totalmente con vos yo estoy hablando de una eficiencia racional hay estados muy eficientes acá tuvimos estados con altísima eficiencia Ramón Carrillo fue un tipo con recursos intermedios tampoco grandísimos recursos fue un tipo altamente eficiente con recursos del Estado y acordate cómo terminó muerto en la pobreza en el norte de Brasil digamos esto no pasa por manos privadas o no públicas la eficiencia es un recurso que muchas veces se desestimó la eficiencia y la calidad te hablo esto no pasa porque sea público o privado esto lo estoy hablando para pensar en términos de cómo podemos tener un Estado eficiente yo en contrapartida de lo que hace este gobierno yo creo que necesitamos mucha más gente en el Estado porque yo creo en un manto del Estado como regulador absoluto y presencia ante la gente eso no quiere decir que tengamos un Estado ineficiente y no quiere decir que sea un gasto invertir en el Estado es más yo creo que lo privado es bastante en nuestro país es bastante más ineficiente en salud hay un tema que hay que entender porque salud a ver el que vende salud ¿qué vende? ¿yo qué te vendo? acá hay un tema perdóname que yo te lo trato de hablar en términos que yo intento poner palabras más actuales o cercanas a lo que la gente escucha ¿no? que es lo eficaz el Estado la eficiencia ¿no? los privados son mejores la gente en salud tiene percepciones ¿viste? vos percibís yo como médico ¿qué te vendo? yo vendo confianza yo no vendo otra cosa ¿qué te puedo vender? y hay un déficit económico en esto que yo vendo confianza entonces yo me siento en el hospital que vos sos el director y me siento y te pido ocho tomografías por mañana y vos me sentás al otro día en el hospital y me decís pero che me está matando ¿por qué pediste ocho tomografías? y hay un tercero que lo paga que quién es el recurso el Estado en lo privado pasa lo mismo ahora ¿es eficiente esto o no? ¿cómo se mide en el impacto de salud? ¿hay índice para medir eso? si hay ¿se usan? no se usan ni en el Estado ni en lo público ni en lo privado con lo cual tenemos un tema que no tenemos indicadores no tenemos misión no tenemos visión no tenemos organización no nos evaluamos adecuadamente yo esto te lo digo para no quedarnos en un tema semántico yo intento hablar de recursos reales y para mí el mayor déficit que tenemos es el recurso humano que si querés ahí charlamos del tema de educación que para mí es esencial el recurso humano va a ser el gran déficit en los próximos en la próxima década el déficit no va a ser económico el déficit va a ser el recurso humano no hay a quien le sirva estudiar para ser médico porque no llega el día a día del mes esta es una realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina y respecto de este movimiento de esta gran manifestación federal universitaria ¿cómo te sentís vos como egresado o como ciudadano común Gabriel? yo honestamente yo estoy a favor tanto del abrazo al hospital de clínicas hoy como a favor de la marcha de la universidad y del estudio universal y público creo en la universidad pública como creo en la salud pública creo que son eficientes más allá de los déficits que haya que corregir pero no es para tirar una bomba y explotarlo es para mejorarla en forma permanente como se lo está haciendo ahí dijiste algo fundamental le repetilo por favor si te puedo pedir no es para no es para dinamitar esto esto es para reconstruir repensar y trabajar en el día a día nada se puede dinamitar de lo hecho pero nosotros vimos un tipo que bajaba y decía esto no esto se va fuera fuera y destruía todo el estado nacional es que nada es perfecto en ningún lugar del mundo partamos de esa base ¿no? a ver a ver para sí disculpame sí perdón no 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 perdón que te he interrumpido no te escuchamos a vos yo te interrumpí a vos yo te decía eso no no yo creo que a ver dinamitar lo construido a vos que puede gustar o no gustar nos sentamos a tomar un café y nos sentamos y decimos che la verdad que esto funciona mal de ahí a romperlo todo hay un abismo nosotros nos tenemos que sentar y decir bueno sobre esto que tenemos que funciona adecuadamente en algunas cosas y en otras no nos tenemos que sentar y consensuadamente con todas las partes que lo integran hay que sentarse y buscar un plan alternativo pero no vemos eso nosotros en este gobierno vemos algo reaccionario no lo hay no lo busques en este gobierno porque es una pérdida de energía absoluta no lo vamos a encontrar y resulta que están echando gente en el ministerio de salud esperá que lo escuchamos a Gabriel dale no no en este gobierno y honestamente creo que es una pérdida de energía hoy después de la marcha del abrazo al hospital nos quedamos charlando con algunos viejos médicos del hospital y la verdad que algunos decían no gastemos pólvora en chimangos porque la verdad que pelear contra esto es muy difícil es muy difícil con gente que viene a tirarte una bomba en un lugar donde vos tenés que mejorar obvio tenés que cambiar obvio nos tenemos que ayornar y mejorar obvio ahora de ahí a romperlo todo y no yo no estoy de acuerdo no camino por ese lugar es más yo creo que hay que fuertemente apoyar la marcha universitaria creo que fuertemente hay que volver a apoyar la unión de los trabajadores y los obreros con los universitarios creo que tenemos que volver a igualar en cuanto a la trama social que tenemos rota en este país creo yo esta cosa de identidad de que todos los universitarios mañana somos trabajadores yo soy un trabajador de la salud es decir yo me creo que no vivimos de renta es porque no entiendo nada digamos claro tuvimos un tema que estar para mí tenemos una trama social rota que es un trabajo de muchos muchos años que nos fueron poniendo y lograron que esta gente tenga la mitad de la población que opta por ellos bueno y ahora vamos a tener que reconstruir un mundo más solidario más humano más empático abrazarnos tomarnos un mato en la plaza acompañar al que menos tiene acostumbrarnos a ver más pobres en la calle y acercarle una taza de mate cocido el café o un vaso de agua fresca vamos a tener que volver a reconstruir a reconstruir a esto porque es lo que nos va a pasar es lo que se viene con este modelo y bueno vamos a tener más pacientes con la psa a los hospitales y va a haber más pacientes colapsando los hospitales sin duda alguna y además estás acá en un grupo que es muy de metodología estructuralista y obviamente como somos de mejor de metodología estructuralista justamente analizamos la realidad estudiamos sus estructuras y vemos cómo modificarlas y cambiarlas y mejorarlas que es un poco lo que vos dijiste queremos escucharte así para podernos despedir de nuestra audiencia ¿qué le decís al ciudadano argentino sobre esta lucha por la salud y la educación? A ver yo creo que por la salud pública y la educación pública por las madres y por nuestros combatientes de Malvinas los argentinos tenemos la obligación de dar la vida es el recurso vital que tenemos los argentinos para volvernos a unir bajo esas cuatro banderas esenciales de estos últimos tiempos si no entendemos que con educación pública con salud pública recordando a los héroes y teniendo en el corazón a las madres y a las abuelas no hay forma de seguir adelante culturalmente y con la identidad de nuestra patria con lo cual esta es mi humilde opinión humilde opinión que compartimos por haber defendido la soberanía de nuestro pueblo como siempre decimos no la dictadura cívico-militar y te agradecemos tu opinión y te agradecemos tu conocimiento científico y la realidad que le agregas a las cosas porque no sos complaciente en el sentido de hablar de que se yo de las flores y las mariposas sino que vas y decís esto no funciona bien pero no significa que lo destruyan Gabriel te mando un abrazo argentino y te agradezco muchísimo haberte tenido yo también es un gusto a disposición siempre un gustazo ya nos vamos a encontrar pronto para poder hablar por supuesto gracias como no un gusto un gusto buenas noches gran abrazo Gabriel bueno y este tenemos yo te quería ampliar un poquito con respecto a algunos conceptos que decía Gabriel no es como yo en mi práctica médica de neurología viene un señor que sufrió un accidente cerebrovascular y y bueno y y tiene inutilizado un brazo y una pierna brazo y pierna izquierda ponele y no puede movilizarlos que le voy a decir señor tiene hay que amputarle el brazo y la pierna no le voy a decir señor hay muchas posibilidades de que usted recupere las funciones porque hay tratamientos para eso hay hay kinesiólogos especializados para que lo hagan trabajar hay un montón de técnicas para que usted pueda salir adelante este realmente el discurso esto de dinamitar porque no funciona porque hay este que eso inoperancia no vos sabés que antes de que nuestro compañero común compañero ex conscripto combatiente por Malvinas Hugo Tlostakov nos consiguiera esta opinión tan este fundada del doctor Recupito y ya teníamos pactado hablar con Néstor Foreo nuestro verdadero catedrático en economía o sea de nuestro grupo con nuestras ideas y vos sabés que bueno está acá y te saludo Néstor y está Néstor sí hola Néstor bueno vos sabés que yo te quería vos como referencia para que nos aclares algunas cosas que estamos oyendo que ya hemos oído en los 90 y que las que nosotros por ahí no creemos pero son una máquina de convencer a mucha gente mira te cuento una anécdota yo viajaba en un taxi hace poco y justo el taxista era un productor de audiovisuales y demás y en un momento de la charla porque nos interesa porque nosotros trabajamos con productos audiovisuales soberanos me dice bueno se vienen 10 años de bonanza se vienen 10 años de estabilidad y recuperación con capital extranjero bueno ¿en qué país vive ese señor? para no crea porque hay muchos que lo creen inclusive lo están diciendo en los informativos periodísticos si eso se lo escuché a Martín Hedeo se lo escuché a Cavallo se lo escuché mucho se lo escuché a Dujovne vos que que nos podés decir sobre esta no sé si es una fantasía que están vendiendo o tiene una realidad por un tiempo y vence no sé te quería escuchar a vos porque sé que tenés conocido el tema mira cuando uno produce con las mismas causas se producen los mismos efectos y ya los efectos de Martínez de Oll los padecimos los efectos de Cavallo los los padecimos los de Macri los padecimos no sé por qué va a ser distinto esta vez esto es patear para adelante para que la clientela que tiene siga creyendo y lo siga soportando cuando cuando van a abrir los ojos y posiblemente cuando se queden sin ahorro para pagar los servicios mientras tanto van a seguir pensando que ya va a llegar la bonanza y la bonanza no es para nosotros si llegara a haber si existiera algún tipo de bonanza para los capitales extranjeros recordemos que desde Macri hasta aquí los trabajadores y los jubilados transfirieron a los sectores de privilegio 100.000 millones de dólares ese sector de privilegio son las corporaciones que manejan nuestro mercado interno los bancos y los acreedores externos acreedores externos que en el caso de BlackRock también es accionista de los bancos y es accionista de las corporaciones que nos saquean en el mercado interno no veo por qué esta fantasía pueda sostenerse en el tiempo claro pero lo que pasa que eso lo percibimos nosotros como también percibimos el autoritarismo y la traición pero hay ciertos como podríamos decir que nosotros usamos armas estaba el detonador que es el que ponía en funcionamiento o hacía que todo volara si vos no tocabas el detonador podía estar todo preparado pero no volaba y en los fenómenos económicos la escasez la carestía y el agio son las fórmulas que revientan todo ¿por qué? porque hemos visto que ya sea también la confiscación de ahorros que en las épocas que hubo eso por ejemplo en el 2001 ibas al supermercado no había nada porque no te querían vender porque no había precio vos tenías necesidades querías cocinar algo y además no tenías aceite estaba todo caro lo que había era escaso o sea en una supuesta sociedad capitalista esa es la crisis total y me parece que estos están apuntando a que eso ocurra pero dentro de mucho no ahora dentro de unos años y se van afincando para la la selección del 2025 y el temor es que el saqueo que vos siempre hablas también Néstor permanece entonces vos tenés litio pero ojo eso es un recurso que se acaba es un producto una vez que se sacó todo el litio no hay más y se lo vas a tener que comprar aquel que se lo llevó a precio vil entonces te saquen de ahí pero además se lo llevan y no dejan nada bueno claro quería recordar una cosa perdón pero lo del 2001 ocurre con un 1% de inflación anual claro no digamos eso con muy baja inflación anual pero ¿por qué? porque lo que pretenden es administrar la recesión y hasta el mismo cabalo le dijo no muchachos ustedes con los dólares aguantan unos meses y después de la recesión viene la depresión y que es eso de no tener en la góndola un litro de aceite y es el no consumo para tratar de preservar es como el viejo cuento del burro y del este el campesino a Marrete que no le daba de comer al burro y cuando el burro se acostumbró a no comer se murió pero quizás eso sea lento mirá nosotros siempre damos acá el ejemplo de una hermosa película que es Doctor Zivago sobre la novela de Boris Pasternak antes de que estalle la revolución que nosotros no queremos ninguna revolución nosotros queremos que se cumplan los derechos que está de la constitución antes de estallar la revolución empieza la guerra y algunos van alegremente a la guerra cosa que nosotros no recomendamos sobre todo con el infeliz este cobarde y los muñecos que tiene y después otros van porque por los ideales y otro que era el que hacía de personaje de hermano del Doctor Zivago que estaba en el Partido Comunista y el tipo dijo bueno en unos meses esto va a pudrir y ya me voy a traer a todos para la revolución y entonces pasan dos años y se ve la imagen de un cuerpo en una trinchera hecho pelota como mostrando el sufrimiento y dice el personaje nunca pudimos calcular la capacidad del pueblo para sufrir y eso es jodido Néstor es jodido porque estos tipos nos hacen mierda y nuestros compatriotas se la aguantan salvo ciertos sectores por ejemplo como los universitarios con quienes vamos a estar algunos universitarios algunos y nos pasan por arriba Néstor vos me entendés lo que te quiero decir es decir esa capacidad de sufrir del pueblo si parece que cuando sufrís o agonizas es una cosa cuando te dan un par de cachetazos fuerte ahí reaccionas pero si te tenés que ir muriendo de a poco es como que lo absorbe la sociedad eso es jodido ya lo vivimos ¿podemos zafar de eso? por eso yo decía que eso es administrar la recesión porque si vos este ¿por qué reaccionan ahora con el tema de la medicina prepaga? porque le afecta directamente a a su clientela si dejaban seguir este aumentando los precios de la medicina prepaga la clientela se les iba a a retobar pero los mismos precios que aumentaron por encima de la inflación los tienen las naftas los tienen los peajes pero no hay ahí este una clientela fija que pueda enojarse bueno ¿y cómo ves eso como economista en cuanto a expectativas psicológicas al consumo a la psicología del consumidor que no reacciona a la a la necesidad del pueblo ¿cómo tarda mucho? hay una cosa es la clase trabajadora o el pueblo de la clase media baja que es la que la víctima de esta situación y a la cual han estafado políticamente porque le dijeron que iba a ajustar la casta y lo que se sorprenden porque la casta son somos los los pobres y la clase media baja y en cambio la clase media que lo sostiene con los medios de comunicación aquí esto no es un trabajo de improvisados puede ser que la ejecución sea improvisado pero el proyecto es de dominación y de pérdida de la soberanía y de la pérdida de todos los recursos nacionales así como se administra el río Paraná a través de la hidrovía en manos de extranjeros la intención aquí es consolidar la colonia y dejarnos devastados en tanto y en cuanto no tenemos un proyecto de país y cuando uno no está en el proyecto de país está incorporado al proyecto de otro país es un poco lo que hablábamos recién con el doctor Gabriel no tener una visión de cómo administrar bien los recursos hacia la salud tanto en la prevención como en la asistencial como en la recuperación si pero yo quería decir algo nos estamos enfrentando a una frase maldita como muchas de estos este libertarios que son un gran sofisma o sea una gran mentira que es no la ves y cuando te dicen no la ves se refieren a la estabilidad posible como fue la convertibilidad yo la veo y veo muchos males lo que pasa es que no veo una reacción popular salvo parciales y si veo que la clase parte de la clase política del campo nacional y popular compatriotas nuestros se queda en el molde porque ya lo dan por asumido ya dan por asumido que va a haber estabilidad y que de esa estabilidad van a poder hacer una ficción política para permanecer por lo menos hay poco trabajo político tanto de comunicación que ha fallado completamente como de quien va a liberar la resistencia a este proyecto se ha hecho tanto mal en los últimos años y se ha desvirtuado en parte en el campo nacional y popular con perdonen la expresión con los socialdemócratas que se disfrazaron de peronismo que una buena capa de la población no lo quiere ver nunca más y está decidida a soportar lo que lo que venga y en el medio está la colonización en la mente ¿qué decías? en el medio está en la colonización mental de esas capas sociales donde no es un escándalo que un niño muera de hambre y no es un escándalo tener una base militar o ofrecer una base militar a una fuerza extranjera no es un escándalo además hay cosas que se ocultan porque por ejemplo tendría que ser un escándalo que tal empresa se lleve mil millones de dólares con beneficio del estado del país en un día perdón en un año o se lleve cuando armen la bicicleta financiera si la terminan de armar Caputo que se lleve por ahí en un día como pasó con el Morgan en su momento mil millones de dólares y nadie dice nada o sea el gran robo está permitido y vos sos un especialista para explicar eso el gran robo está permitido hay una cosa hay una cosa más antes nos quejábamos de la Lelic que era una bomba de tiempo y las Lelic vencían cada 7 o 15 días ahora tienen los pases pasivos que duran 24 horas es decir que si un día se les ocurre decir bueno vamos a tomar ganancias se termina la cuestión ¿por qué? porque los pases pasivos o los pasos activos los pasos pases activos del Banco Central son tres veces la masa monetaria es decir no se le puede pagar todo el dinero que circula en la economía alcanza a pagar un tercio de esas deudas o sea que inclusive los monetarios son mentirosos que se supondría que se supone perdón que es lo especial de ellos y no hay nadie que lo pueda pasar al lenguaje común y decírselo a los compatriotas compatriotas te están llevando al hambre al 80% de la sociedad al hambre y al saqueo del país pero que lo vean ¿me entendés Néstor? para nosotros es acuciante perdón que interrumpa un segundito Néstor pero una sociedad que estuvo muy colonizada es la sociedad chilena hasta que un día el metro el subte de Santiago aumentó 30 pesos y mira lo que pasó bien mira lo que pasó bueno aquí yo recuerdo que la revuelta que hubo hace décadas atrás en Bolivia por el aumento del pan claro también nosotros aumenta el pan y salimos corriendo a comprarlo antes que vuelva a aumentar o aumenta la nafta y salimos cuando sabemos que a la cero hora cambia el precio y estamos tan colonizados que salimos a hacer bueno entonces el tema fue cuando no hubo pan para vender o cuando no hubo nafta y sea eso hace que estalle el tema porque vos y yo Néstor y Florencio también en el grupo por soberanía sabemos lo que llaman soberanía alimentaria muchachos compatriotas compatriotas argentinos y argentinas no podemos tener un país que produce 460 alimentos para 460 millones de personas y que haya 20 millones con hambre es una aberración ese es el escándalo que no sea un escándalo el escándalo es que estamos dormidos estamos tan colonizados mentalmente que no reaccionamos no reaccionamos ni como clase social ni como grupo social ni como grupo económico es decir se ha hecho un experimento para llevar a a este petiso orejudo si tal cual no si si igual de perverso si 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 tiene razón este es el reino de Cayetano Santos Rodino si seguro conocido como el petiso orejudo alguien que no tenía contacto con los sentimientos y este psicológicamente lo consideraban un imbécil que no sabía leer y escribir apenas podía firmar y conocía los números del 1 al 100 pero que este no tenía ningún afecto ningún y ninguna ninguna simpatía o empatía con el tema social y de la vicepresidenta tenemos a Gilla Murano que envenenaba a las amigas y si y si pero fíjense que están así que cuando fue a dar el discurso se acuerdan de la escuela cardenal con pelo se le cayó un chico se le cayó un chico desmayado cualquier ser humano con un poquito de sentimiento atina a a a ver que le pasa al chico o dice eh este cúrenlo o así cúrenlo o como decía Alfonsín un médico acá por favor no solamente Alfonsín varios presidentes lo han dicho varios presidentes también si si pero no él se rió la memoria él él se rió hasta se burló si bueno a lo que nosotros nos interesa Néstor charlar con vos específicamente porque por tu experiencia estudio de la deuda externa y de la economía de nuestro país obviamente nosotros tenemos como decíamos con el doctor que estuvo antes el doctor Recupito tenemos una idea de metodología estructuralista estudiamos las estructuras de nuestro país y de ahí en base a nuestras ideas a nuestra cultura la vamos mejorando en visión de los intereses nacionales argentinos que es lo que esto nunca dice nunca dice interés nacionales argentinos nunca dice pero como ves por lo menos si podés porque sé que es muy difícil como ves en los próximos dos años este tipo va a ser esa ficción porque realmente es preocupante yo creo que los recursos duren yo creo que este el Fondo Monetario Internacional se está corriendo no le quiere prestar los fondos porque sabe que los de esos fondos inmediatamente salen del país porque lo que él cuando habla de que necesita 15 mil millones pero es para pagarle a los acreedores y pagarle a los inversores cuál es el negocio de los inversores de hoy el dólar está casi quieto con una devaluación del 2% la inflación es superior entonces si usted tiene una inflación o una devaluación del 2% y tiene una tasa de interés de 6 o 7% por mes ahora en cualquier banco le paga y le puede pagar un 10% vienen los inversores extranjeros cambian los dólares por pesos lo ponen en un plazo fijo o en una inversión 2, 3, 4 o 5 meses y cuando ven que la situación puede comenzar a complicarse salen de la posición en pesos compran de vuelta a los dólares y lo fugan del país ya lo hicieron en la época de Mártir bicicleta financiera pero bueno digamos esos son los socios de Caputo y son los socios de todas los socios y los aconsejados por Caputo por Stusenegger ahí está y ahí está la lucha entre Caputo y Schwarzenegger Stusenegger que es lo que quiere seguir avanzando y destruyendo todo el aparato productivo el otro por lo menos dice no hagamos una ficción para que piensen que esto dura y mientras tanto hacemos el negocio financiero discúlpenme Néstor pero Stusenegger allá por el 2016 cuando alguien le preguntó como en los billetes no va a haber próceres y tuvo un sincericidio terrible dijo para lo que venimos a hacer no necesitamos próceres claro lo que viene a hacer es destruir Marcos Peña también lo dijo eso claro pero para todo ese proceso yo lo llamo de velación de velación con velarga que viene del principio romano del derecho romano de veletio que es el aniquilamiento del Estado a causa de la conquista y esta gente ha conquistado el Estado para destruirlo para mejorar los negocios con la hoja de balance de algunos empresarios de los grupos externos que lo apoyan pero para la destrucción total no olvidemos que es anarquista entonces este hombre era anarquista yo no creo que sea anarquista yo creo que lo que él es está a favor de la oligarquía es decir la riqueza que él libera por los mismos mecanismos que él apoya por ejemplo los oligopolios que es increíble que apoya los oligopolios de liberal no tiene nada la riqueza que él libera sustrayéndola obviamente más que libera sustrae de las mayorías van derecho a ciertos grupos y esos grupos son los que manejan la política y eso se llama el gobierno de pocos en favor de pocos y como es encima a favor de sus socios internacionales es un gobierno colonial administran para intereses internacionales y extranjeros exactamente yo no lo veo anarquista amo a los anarquistas que pelearon por la libertad amo a Simón Radowiski amo a este este que era tan que lo fusilaba en el Severino Di Giovanni Severino Di Giovanni ni eso nos dejaron porque encima la gente ahora ve libertad y piensa que estos tipos que lo único que se pueden llegar ni se arriesgan ni siquiera la billetera son iguales a los otros que eran verdaderos libertarios que arriesgaban y perdían la vida bueno en el 55 decían que venían en nombre de la libertad también esta es la vida que quieren perder es la nuestra y si por eso están la planificación es la supresión biológica del pueblo argentino por eso por eso los comedores no pueden dar de comer por eso no hay vacunas para el dengue o cada vez hay menos medicamentos o el hospital de clínica no puede funcionar vos sabés que hay una cosa muy interesante tal cual vos sabés que hay una cuestión hablando de las cuestiones puntuales económicas algunos periodistas de referencia marcan que probablemente una mala cosecha o una disminución de los ingresos o otras variables del comercio exterior y de la diferencia entre los valores de la producción local e internacional o de insumos puede presionar sobre el tipo de cambio y eso puede llevar o impedir que hagan esta ficción por unos años de pseudoestabilidad digamos una estabilidad sin crecimiento o desarrollo nacional que es lo mismo que nada es una colonia estable para eso tienen que obligar a que los exportadores liquiden las exportaciones si vamos a volver a la época de Macri Macri primero le dio un plazo de dos años para liquidar las exportaciones y después le dio diez años y después le quitó la obligación de liquidar las exportaciones ¿para qué hizo eso? justamente como le faltaban dólares los dólares entonces como no provenían del comercio exterior venían de la deuda y por eso fue la justificación del endeudamiento ahora en esta etapa no pueden este patear patear para adelante es decir necesitan como el oxígeno que le liquiden las exportaciones y ahí está ¿cómo es esto? le tengo que obligar al al sector que supuestamente me apoye o que me apoya este que me dé los dólares ¿y a qué tipo a qué tipo de cambio? yo lo que veo lo que algunos piensan hay grandes contradicciones no, no, olvídate la contradicción es que no son un gobierno nacional argentino perdona una cuestión que hay una o un digamos un pronóstico de que en los próximos meses va a haber una importante sequía en el país por un lado eso y por el otro existe en estos momentos una plaga en los cultivos que ya llegó al sector más fuerte y que estaba en el norte y se fue extendiendo se fue extendiendo ya está en la zona núcleo ya están por venado tuerto están en pergunino ya están contaminados ya se han perdido ya varios miles de millones en muchos en muchos cultivos afectados por esta plaga eso es como que se te pinche la bicicleta ¿cómo? ¿cómo? eso es como que se te pinche la bicicleta bueno al gobierno anterior se le pinchó con la guerra con este o sea las calamidades las famosas calamidades que hubo como la guerra como este la del covid y la sequía y el covid o sea no es que nosotros porque por ahí se puede malinterpretar y decir nosotros queremos que estalle todo no ellos están haciendo todo para que estalle y destruyendo todo y hay un gran saqueo que nadie lo ve en el sentido de que es financiero y se lo lleva a los bancos como vos bien explicaste ahora ellos pueden pensar como variables para hacer el colchón venta de empresas públicas y venta de recursos naturales a mil precios no totalmente eso hay que establecerlo como un crimen respecto a la experiencia de Menem con perdón de la palabra que vendió las empresas públicas por un total de 26 mil millones de dólares pero según la cotización de Lord Montgomery que lo publicó en un folleto la bolsa de Londres en el año 91 las empresas a privatizar en ese momento de Menem valían un millón de dólares es decir un 1 seguido de 12 ceros con lo cual lo que se pagó por las empresas públicas fue el 2,6% del valor eso era más que un precio mil eso era producto nada más de la colonización ¿y qué le podés dar como mensaje? parte de nuestra pobreza se la debemos a eso ¿qué le podés dar como mensaje a nuestro pueblo para terminar este programa que ya está terminando antes de hacer una pequeña señalamiento que vamos a hacer al final del programa ¿qué le podés decir a nuestro pueblo? ¿cómo lo ves? ¿cómo puede reaccionar? ¿cómo se puede poner en palabras para que reaccione? y vea eso yo lo primero que diría es le pediría a Dios iluminación y que nos permita tomar conciencia de lo que efectivamente pasa y al pueblo argentino le pediría que honre nuestro pasado y nuestros hombres que hicieron grandes nuestro país estamos de nuevo en una etapa de independencia vamos a tener que luchar por una nueva independencia y debemos tomar conciencia que el anterior nos llevó casi 40 años o 50 años la verdad la verdad que esas son las palabras eso que vos dijiste al final de la lucha por la independencia son las palabras en cuanto al tema teológico estamos peleados porque viste este muchacho dice que es católico pero está con otra religión que no es un problema pero no mientas está con una o está con la otra insulta a un lo que es peor está con una secta sí encima porque tampoco aceptada por el judaísmo pero encima el tipo insulta al papa y vos te das cuenta no porque el papado no lo quiera defender o lo que sea que después va solamente porque no le dan las encuestas va y pide disculpas porque a mi jamás se me ocurriría insultar a un rabino a un imán o a un este como sea un pastor porque aunque no sea mi religión yo tengo la obligación o aunque yo no pueda no tenga religión o tenga dudas este tengo que respetar la creencia del otro y este tipo lo insultó de arriba abajo y ahí yo siempre digo que haya perdonado la diplomacia vaticana por distintas razones es una cosa pero los 22 millones de argentinos o más que se dicen católicos y los que tienen que son más todavía venimos de una educación católica no tenemos que perdonar eso que hizo este engendro eso de insultar además hay algo peor yo creo que tomando unos versos de John Manuel Serrat estos tipos ya están jugando con cosas que no tienen repuesto exacto ya a Puerto Gente muchos pudieron haber pensado si hoy estuve en el abrazo al hospital de clínica que fue el hospital que cuando volví de Malvinas me acogió me dio abrigo me dio me dio la posibilidad de desarrollarme en mi profesión me enseñó me instruí me dio vida me especialicé exacto entonces ¿cómo no voy a estar ahí en este momento? ¿cómo no voy a estar el 23 para defender a la universidad pública que me formó? vamos a estar todos ahí yo también soy egresado de la UBA de Derecho Néstor no sé si querías decir algunos conceptos finales que estabas hablando bueno yo voy a estar también defendiendo la universidad pública porque este soy profesor de la universidad pública orgullosamente este tengo muy buenos alumnos que han elegido la universidad pública para sostener este su proyecto de vida si no tenemos universidad pública este lo que vamos a tener son enormes masas no solamente de ignorantes sino de gente frustrada vivencialmente si es un proceso de engrutecimiento adrede este ojo es un proceso cuando pararon el reactor nuclear modular por orden de Estados Unidos bueno muchachos los quieren brutos y peones de campo que está bien que seas peón de campo es muy digno solo que cuando te arrastras y aceptas que te peguen con el revén que eso no es digno y para terminar además en este momento el campo no es el que más trabajo está dando exacto totalmente en su momento se decía mecanizado va a ser más que mecanizado y para terminar quería decir señores burócratas sindicales no crean que pueden arreglar por la caja porque le van a tener unos billetes y después salvo que se pasen a ser directamente empresarios porque algunos son empresarios pero por ahora tratan de disimular a los burócratas sindicales no estamos hablando a los que están luchando sino a los burócratas sindicales le queremos decir que tengan cuidado porque se lo van a comer con la automatización del trabajo y con la globalización es decir con empresas a costo internacional así que no hay mucho que arreglar con este gobierno así que ojo con el colaboracionismo burócratas sindicales no sean colaboracionistas los gobernadores gobernadores basta de ficción basta de creer que van a sacar todo el litio se van a llenar de plata y van a hacer la ficción para ganar las elecciones están haciendo pelota a su pueblo no va a quedar mineral va a quedar contaminación y va a haber desempleo basta señores gobernadores gobernador de Córdoba gobernador de Santa Fe nos vamos a acordar de eso yo sé que les cuesta hagan como los caudillos originales yo sé que es difícil que dieron origen a las provincias miraron hacia su pueblo y dijeron tenemos que dar esta lucha porque es la lucha del país que queremos un país federal un país independiente hagan lo mismo no es fácil pero el otro camino que creen que va a ser fácil va a ser difícil a la larga a los diputados no van a poder caminar por la calle y ojalá a los diputados ¿sabes por qué no van a hacer? porque nosotros lo vamos a señalar y lo vamos a señalar no por un escrache sino porque nos hacen daño porque ellos generan la acción que hace que uno lo señale ¿me entendés? Néstor ellos generan daño entonces yo tengo el derecho a señalarlo diputados del bloque radical ¿qué es ese engendro de reforma laboral loca que quieren aprobar? empiecen a pensar un poco en la nueva en que la ciencia y los productos de la ciencia y la automatización la tenemos que disfrutar todos no solamente las empresas señores del bloque federal también van a crecer si defienden los intereses de nuestro pueblo basta de colaboracionismo así que le decimos y a nuestros compatriotas del campo nacional y popular dejen de hacer ecuaciones a ver cuando esto revienta y decir bueno en cuatro años ya guardé todo y empiecen a generar un perfil propio el que hemos tenido siempre el que hacemos los militantes y los que estamos en la calle un perfil propio que contesta a las ideas de estas ideas las mentiras de estos colonialistas basta y no nos olvidemos sector que somos 11.600.000 personas que no lo hemos votado exacto basta de colaboracionismo y por eso aprovechaba Néstor para señalar eso no al colaboracionismo para mantener este régimen libertario porque es una oligarquía colonial Néstor desde ya muchas gracias y vamos a decir como siempre van a un acto están las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los artistas y luego dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes defendamos nuestra independencia defendamos nuestros derechos de eso se trata la independencia y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor